Hola, soy Ana de Armas, estoy haciendo una sesión de fotos para la revista Glamour, espero que os guste y que también os guste por un puñado de besos. Es una sesión de fotos muy divertida, como todo lo que hago con Martiño. La ropa muy especial, es todo muy bien. Tanto Martiño como yo compartimos y que vivimos durante la serie. Yo sabía que esto se iba a notar en la pantalla. Le propuse a Menkes que fuese Martiño. Sol es una persona que a pesar de ser muy joven, ha aprendido a aceptar la vida como es y a perdonar. Lo de la idea del pelo rosa fue mía. Le aportaba al personaje un background y madurez, porque a fin de cuentas es una niña, pero al final te das cuenta que solo el tiempo es el que arregla las cosas. Y entonces después de esto empecé a rodar otra película, Hands of Stone. Era rubia, es un personaje real. Es parte de lo bonito y lo divertido de la profesión. Trabajar con Robert De Niro es un sueño hecho realidad. Fue impresionante. Una experiencia muy bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.